Pues una gran faena la que nos regalaste esta noche en la Plaza de Toros México, Juan Pedro, en esta última novia de la temporada. Sí, yo disfruté, disfruté mucho, me pude acoblar con el novillo y pues una pena la espada de verdad. Sí, caray, hombre, los pinchazos que pues dejaron ahí en el ruedo un triunfo que pudo haber sido pues el triunfo de la noche, porque al final los novillos poco permitieron. Sí, la verdad es que sí, yo no tengo nada más que decir porque el error fue mío, pinché los novillos y pues nada, al siguiente y ya. Los venías matando en el campo bien, ¿no? Sí, los venía matando bien en el campo y pues no sé lo que me habrá pasado, la verdad. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.